Música Queridos hermanos, tengan ustedes muy buen día. Ya pasamos esta octava de Pascua que tan alegremente vivimos. Y ya comenzamos ahora la segunda semana del tiempo pascual. Y es una alegría porque está todo en clave todavía bautismal. El Evangelio, por cierto, hoy día el diálogo de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3. Y Jesús invita a Nicodemo que es un hombre de búsqueda, es un hombre bondadoso. Él trata de buscar algo más allá. Y Jesús, como lo ve en búsqueda, bueno, le exige más. Hay que nacer de lo alto. Bueno, como uno puede nacer de lo alto, entrar en el vientre de su mamá otra vez, le contesta Nicodemo. Jesús lo invita a elevar su actitud. No simplemente porque ve signo en la persona de Jesús como algo estupendo, porque ve que viene de Dios. Jesús, Jesús le invita a profundizar. Y es la invitación que hace a todos nosotros. No solamente manifestarnos como cristianos, como católicos, sino que Jesús nos quiere seducir siempre para poder darlo a conocer en nuestra vida, con nuestras obras. Este nacimiento, que nosotros lo hemos tenido de nuevo por el bautismo, nos deja este desafío. Cómo poder ser más hermanos en medio de esta sociedad. Cómo poder tener más conciencia de que somos hijos, por lo tanto hermanos. Y por eso cuidarnos en este tiempo, especialmente de como hemos varias veces dicho, de pandemia. Que tenemos que tener este cuidado del nacer de cada uno de nosotros, especialmente de los más débiles. Y sabernos cuidar en este tiempo que Dios nos ha regalado. Que el Señor les bendiga y les cuide. Buen día.